Se fundió mi cuerpo con su cuerpo Me bajó de mi estrella con su esfuerzo Quien lo diría, quien lo creyera Quien tuviera sus labios, sus ojos de fiera Piel oscura, rebelde, cabellera Quien tuviera la dicha de cuidar su cadera Me colmó de lirismo y de encanto Me partió el corazón con su llanto No sé si de África o de otro planeta ¿De dónde vienes? Quiero saber muñeca Como me amaste a riendas sueltas Casi me matas, quiero que sepas Y el color de la noche me hiciste vibrar a la par de tu coche Y el color de la noche quitaste mi ropa broche por broche Y llegué a aquel lugar con ella Donde se puede tocar las estrellas Donde no tienes noción del tiempo Donde las penas se las lleva el viento Pude encender la llamada de mi amor adorando tu color Y el color de la noche me hiciste vibrar a la par de tu coche Y el color de la noche quitaste mi ropa broche por broche Me llenó de encanto Con su piel color de la noche Supo cubrir mi sol con su piel oscura De un solo salto caimos en la luna Me llenó de encanto Con su piel color de la noche Me abrió el alma y entró despacio Cuando escuché de su voz que me amaba tanto Y el color de la noche Me llenó de encanto Con su piel color de la noche Será que eres de otro planeta De donde vienes Quiero saberlo muñeca Siénteme Me llenó de encanto Con su piel color de la noche Cuidar quien pudiera Su cadera Su pelo rebelde Sus ojos de fiera Me llenó de encanto Con su piel color de la noche Y llegué a aquel lugar con ella Donde con tu alma puedes tocar las estrellas Su fuego el mar me encantó Con su piel color de la noche Y de una escena de amor Hizo un derroche Zafó mi camisa Broche por broche Me llenó de encanto Con su piel color de la noche Pude encender la llama de mi amor Adorando su color Su color de la noche Con su piel color de la noche Con su piel color de la noche De una escena de amor Gracias por ver el video.